No quiero ser normal Tal vez yo me congele Si vos no lo queres ver Me duele hasta la infancia En un rincón de mi voz Perdí hace tiempo el miedo Y anda por ahí Como un viejo fantasma Hoy ya me congelé Igual estoy tranquila Hay gente que me ve Me da la medicina Me dan ganas de hablar Dan ganas de cantar Dan ganas de confiar Y me muero de miedo Igual vos ya no estás Empiezo a comprenderlo Igual hay gente que Me trata con respeto Cobarde como sos Mentir sin darte cuenta Sos solo espectador Matando nuestra apuesta Pensando solo en vos No vas a ningún lado Que te pueda saciar La sed que te hace daño La sed que te hace daño Y después me abandonas Diciendo yo te amo Y ya no respiras Y ojalá Y ojalá Estés naciendo en otro lado 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 Gracias.